Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Staymar, autolibros, historias y mucho más. Esta historia la escribió Moonlight Girl 86. Su mirada profunda había penetrado en su alma antes de que se animara a besarla y supo que allí no se iría jamás. Una historia que empezó con un beso, una anécdota difícil de olvidar. Pequeña continuación para Los besos robados son más dulces. Es otro fanfic que escribió de Moonlight Girl y que está en esta lista de reproducción que pueden encontrar, Moonlight Girl 86, aquí en el canal del Príncipe de la Colina, en la lista de reproducción llamada Stir y Candy. Todas las historias de Stir y Candy y fuera de Recuerdos de un beso y Los besos robados son los más dulces. También hay otro fanfic que escribió ella para que fuera la continuación de las dos historias en conjunto. Una historia de pasión entre Candy y Stir. Capítulo 5. Candy y Stir. Romance, drama, spanish, fiction. Diciembre 29 del 2013. Estatus completo. Moonlight Girl 86. Recuerdos de un beso. Disclaimer. Los personajes del anime y manga no me pertenecen. Son propiedad de Kyoko Mizuki y compañía. Yo recalco que solo los tomo prestaditos para jugar con ellos, dándoles finales felices en historias apasionadas como esta. ¿Cómo están? Quiero agradecerle a Nelly, a Angie, a Andri y a todas las personas y las que les ha gustado la historia muy especial para mí. Con ustedes les dejo este último capítulo. Nota. Esta historia tiene un one shot de clasificación M para adultos basado en la primera noche de pasión de Stir y Candy llamado Besos de Noche, el cual pueden encontrar en la respectiva lista de reproducción del Príncipe de la Colina. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Y ahora sí, los dejo con el Príncipe de la Colina y sus increíbles audiolibros. Y fanfics de Candy Candy. Ja, ja, ja. Capítulo 5. Después de lo ocurrido aquella tarde en la mansión con Stir, de que sus labios se encontraran de nuevo en un beso inesperado, incendiándole el alma. Estaba incendiándole el alma, Candy intentó esconderse por todos los medios de él. No le bastó con no quedarse a afrontarlo después de que sucediera. La verdad es que no se acercaba sin sueldo durante dos semanas en su trabajo, pidiéndole a Mr. Dr. Martín, su jefe. Además que dijera que se encontraba de viaje si alguien preguntaba por ella. Un favor que también le solicitó a su casero para que la negara de todo aquel que la fuese a buscar, confirmando así que se encontraba fuera de la ciudad. necesitaba un tiempo para ella misma para ordenar sus confundidos sentimientos y poder pensar con claridad una vez en su departamento se ocupó de salir sólo lo necesario y con todo el cuidado posible al menos durante la primera semana puesto que la siguiente planeaba pasarla en el hogar de Pony visitando a sus madres hizo caso omiso también de las misivas que le enviaran a Annie Archie pidiéndole que asistiera a las reuniones pues sabía que allí con probabilidad lo encontraría a Stier y no quería hacerlo ya no sabía cómo mirarlo a los ojos de repente tenía una extraña cobardía le encantaba no iba a negarlo lo quería muchísimo pero se sentía avergonzada de la mujer apasionada que él lograba despertar en ella en la cual temía darse el caso no poder controlar pensar en él ocasionaba que le faltase la respiración y se elevaba el pulso hacía que se le subieran los colores al rostro y como si fuera poco no podía dejar de recordarlo porque lo extrañaba a rabiar una confusión que le daba ganas de llorar pero era algo que no podía evitar conocía esa sensación puesto que ya no había tenido antes sólo que esta vez le volvía con mayor intensidad estaba enamorada de Stier perdida otra vez en el juego del amor aun cuando se había prometido a sí misma no volver a caer en esas redes en mucho tiempo y era el temor a salir de nuevo lastimada el factor más fuerte que impulsaba a alejarse de él el inventor le envió cartas haciéndole saber que estaba desesperado más ella la leyó con el corazón en la boca pero no contestó obligándose a ser fuerte un día también recibió un especial de annie en la que mencionaba por fin el resguardo secreto que ya pugnaba por salir a la luz candy stier anda apresadumbrado y ya no se preocupa es extraño casi siempre sé que conversar termina nombrando te tiene muy presente creo que está enamorado de ti candy no quiso seguir leyendo tanto pensar en el asunto le hacía dores las largas la cabeza pero al menos se conformaba con saber que no la culparía aún de la ruptura de la relación con patty tratando de olvidar el tema de ese amor intenso contenido que no dejaba de rondarle por la mente todo el día decidió dedicar ese tiempo de asueto a ordenar su pequeño departamento y a ponerse al día en sus quehaceres domésticos a menudo descuidados por su dedicación al trabajo vamos candy hay mucho por hacer se dijo a sí misma todo marchaba según sus planes hasta que llegó el momento de encarar al destino de una vez ocurrió un viernes varios días después del beso cuando estaba ya dejando todo listo para su partida al hogar de pony el domingo a primera hora era de noche y para variar se desató una gran tormenta ella ya con pijama puesta estaba haciéndose un té para acompañar su lectura antes de dormir cuando un rayo cayó con su gran estruendo sobre la azotea del edificio cortando al instante la energía eléctrica no puede ser este marido mío cuántas veces no le he pedido que ponga un pararrayos en el techo escuchó quejarse poco después de la dueña bajando con premura las escaleras de seguro hasta el cuarto de portería donde se encontraban los cajetines eléctricos las protestas de otros inquilinos tampoco se hicieron esperar regresen a su departamento ya estamos solucionando el problema la luz regresará en unos cuantos minutos clamó el casero para tranquilizar los ánimos luego de discutir con su malhumorada y despota mujer a la que no se le podía decir nada que andió yo todo acerca de la puerta sin necesidad de abrir resignada la situación se dirigió hacia los anaqueles de la cocina a buscar un sirio que tenía guardado para esas ocasiones pero no pasaron ni diez minutos cuando otro suceso peculiar extrañó a los habitantes del edificio una hermosa música de violín que comenzó a escuchar proveniente de la calle una melodía romántica demasiado clara para provenir de su instrumento musical normal que acabó convirtiéndose de pronto en un espantoso chirrido cande con una corazonada se dirigió rápidamente a la ventana al ver lo que sucedía afuera casi se le sale el corazón abajo estaba estir empapado hasta el tuétano tratando de distinguir su ventana en medio de la oscuridad y frente de él varios de sus vecinos reclamándole por el ruido vio también que tenían las manos algo parecido a un violín pero que se le había averiado hecho que se anotaba por los resortes y cables colgando la casera se abrió paso entre la gente interrogándole y alzándole la voz sin embargo él como de costumbre paciente y conciliador no le discutió pero si supo enfrentarse a ella con seriedad y educación mientras intentaba centrar ante todo su atención en lo que había ido a hacer en vano siguió buscando su ventana pero al no encontrarla comenzó a llamarla con desesperación gritando su nombre a todo pulmón candy candy abochornada y nerviosa candy se dijo que debía de tener todo aquello acomodir al lugar porque por lo que corrió a ponerse su bata de cama y enseguida bajó para cuando descendió las escaleras ya estaba subiendo el tono la discusión entre la administradora y steer joven redírese de aquí ahora mismo avisaré a la policía para que se lo lleven por estar importunando el descanso ajeno atentando a la tranquilidad de mis inquilinos y de todo el barrio con esos ruidos horrorosos expetó la mujer ya le dije que se trataba de un violín a batería pero se dañó no era mi intención molestar a nadie intentó explicar pero la mujer no le dejó terminar peor aún viniendo a perturbar la vida ajena con artefactos raros agregó indignada no obstante steer no estaba dispuesto a dejarse amedrentar por lo que sin incomodarle el enfado de la señora ni su propio estado deprorable puesto que aún seguía bajo la torrencial lluvia se acomodó sus lentes y resolvió de forma intelectual puede opinar lo que quiera señora pero no me iré de aquí sin antes verla a ella sé que está arriba sólo necesito subir de unos cuantos pasos delante más la mujer se interpuso de inmediato sobre mi cadáver me terminó obstruyendo su cuerpo y abrazos la puerta pero aquí no entra ningún extraño sin mi permiso en ese momento can intervino para salvar la situación está bien señora mayers es mi primo indicó con la respiración entrecortada por el esfuerzo de bajar los escalones a toda prisa pero aún así steer se quedó unos segundos deslumbrando y mirándola como si fuese la mujer más bella haciéndola sonrojar un poco ella tampoco pudo dejar de admirarlo se dio cuenta que se estaba volviendo un vestido formal y lucía encantador llevaba un pantalón negro una camisa blanca de mangas largas y un chaleco abierto a juego con el pantalón primo dices les confió la casera sacando su embeleso más candy confirmó lo expuesto con sinceridad así es el señor alistar corwell descendiente directo de la familia andry un andry dices la mujer no podía creer lo que escuchaba y comenzó a mirar al joven inventor de arriba abajo con interés ahora por favor permítame que pueda alojar a mi departamento esta noche observe el estado en el que se encuentra de no hacerlo podría enfermar candy añadió estir se sorprendió ante su petición y lo miró asombrado más ella evitó cruzarle en todo momento la mirada demostrándole con seriedad de sus actos y sus brazos cruzados que estaba totalmente en contra por su forma de actuar esa noche observó la señora llevándose una mano la barbilla analizándolo está bien accedió sonriéndole entonces a estir para candy fue perfecto se acercó a él para quitarle el malogrado la violina el de las manos y lanzarlo al basurero pues temía que en cualquier momento trajeron rayo pudiera explotar y lo tomó de la manga de la camisa para conducirlo arriba porque ya no quería seguir allí siendo el centro de atención de todo el mundo mientras no dejaban de murmurar por lo bajito suposiciones acerca de ella no obstante la administradora dijo algo para concluir estoy haciendo una excepción esta vez pero eso sí recuerden que en este edificio existe la moral y las buenas costumbres ante todo escuchar aquello mientras iban subiendo los hisos sonrojar a ambos candy se volteó entonces para verla extraña pero la mujer sólo le sonrió guiñándole el ojo buscaba se electrocutarte o simplemente contraer una pulmonía quiso saber candy y en tanto terminaban de subir la escalera a ella a la cabeza y el detrás como niño apenas después de una travesura sin embargo en cuanto llegaron al piso del departamento se acercó a pedirle disculpas por lo molesto de la situación candy lo siento mucho por todo esto que te hice pasar no fue mi intención no esperaba que las cosas sucediesen así intentaba brindarte una serenata entiéndeme por favor estaba desesperado le confesó acercándose han sido muchos días sin verte sin saber nada de ti ella sólo bajó la mirada al escucharla aceptando sus discursos aceptó sus disculpas había tratado de oír de él pero no lo había logrado y en esos momentos estaba consciente de que él al abrir la puerta serían a solas y la tentación podía envolverlos a pesar de eso estar a su lado le hacía sentir bien y tranquila otra vez respecto a su angustiada alma que a rabiar lo había extrañado sabía que lo que estaba haciendo era comprometedor peligroso para su integridad pero confiaba también en sí misma y que podría manejar sus sentimientos no era una niña sino una profesional después de todo se lo recordó a sí misma no podía dejarlo a la interperie puesto que diluviaba afuera y además ya era tarde trató de convencerse de que lo hacía como un simple acto de voluntad al acogerlo en su casa con una acción meramente humanitaria de una enfermera hacia cualquier paciente sumado a ello era lo menos que podía hacer por él que siempre se había portado tan bien con ella alegrándola con sus ocurrencias y su buen humor en los momentos difíciles una vez que abrió y se le hizo a un lado para dejar que él entrara supo que las decisiones que tomarían adelante en su vida no tendrían vuelta atrás al cerrar la puerta asegurándola con todas las aldabas como hacía cada noche se hizo un incómodo silencio entre los dos por las muchas cosas que se tenían por decir pero no sabían por dónde empezar candy después de ajustarse la bata de cama fue la primera en hablar debes cambiarte enseguida o pescarás un resfriado iría a traerte un pijama de albert esa noche puedes dormir en su cuarto con nerviosismo se dirigió de inmediato a ver lo que mencionaba una vez más estir por su timidez sintió como se escabullía entre las manos pero sabía que esa noche en que el destino les había puesto en tan curiosa situación debían hablar no había escapatoria al volver a entregarle la ropa candy sintió la electricidad correr a través del roce de sus dedos al igual que por sus miradas sin embargo estir hizo tal como ella lo había pedido y fue a cambiarse mientras lo hacía candy terminó de hacer el té y lo esperó sentada en la mesa para poder compartirlo con él el saber que el departamento tenía dos dormitorios le aliviaba en algo se agradeció secretamente también el no haber tenido idea de sacar todas las cosas del de albert aún estir le ponía nerviosa le atraía pero tenía miedo esa noche se sentía alterado el mar de confusiones de sus sentimientos más luchaba con todas sus fuerzas por mantenerse fuerte no quería demostrárselo candy él volvió y se sentó a la mesa frente a ella ella se había duchado cambiado y tenía un húmedo cabello cepillado hacia atrás candy le vio la mirada con amor y algo de turbación quizás percibiendo su propia preocupación se encontraban a la luz de las velas para estir estar así con ella era irreal quería gritarle a los cuatro vientos que la amaba estrecharla en sus brazos pero todas las palabras estando a punto de salir de su boca eran bloqueadas por la misma distancia que ella interponía sólo el cielo y su almohada sabían de la intensidad de sus sentimientos hacia ella cuánto la adoraba así como cuánto se moría por poseerla creo que será una larga noche opinó candy tocando su taza de té a la espera de que enfriara un poco y le vio entonces a él quitándose los anteojos para limpiarlos con un pañuelo como aquel lejano día también lluvioso en el colegio percibiendo que sin ellos lucía aún más apuesto que tanto no puedes ver si no los llevas se atreve a preguntarle no puedo ver bien de lejos respondió él por ejemplo ahora no me puedes ver con claridad candy quiero saber con curiosidad no puedo distinguir su sonrisa ni los gestos que me haces contestó él con un dejo de tristeza en su voz intuyendo que no pasaría de esa noche el que ella le diese la oportunidad tan anhelada o perderla para siempre al menos que esté muy cerca de ti agregó volviéndose a poner los lentes y empezando con travesura a pasar los dedos sobre la vela jugando con el fuego sin quemarse candy no pudo más que admirarlo por su sencillez y su sinceridad aquel joven mago le hacía estremecer el corazón le dio concentrado en la llama con la misma mirada de determinación que ponía al crear sus inventos y él a sabiendas de que lo estaba contemplando la apagó en ese momento sin darle tiempo a dudar se levantó y fue a orillarse ante ella candy trébula no sabía qué hacer candy por favor escúchame no podemos seguir evadiendo lo que nos ocurre lo que sentimos no intentes fingir que no sabes a lo que me refiero porque es mutuo me lo demostraste el otro día entre mis brazos candy sólo optó por bajar la mirada ante lo que sucedía pero siento que tienes miedo de afrontarlo steer continuó no podría ser hay cosas en contra ella por fin se atrevió a confesar porque somos adultos tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones nadie puede interponerse le recordó él creyendo que quizás se refería a la familia lo sé pero más que nada lo digo por mí candy aclaró de una vez no me quiero enamorar de nuevo con ello steer lo comprendió todo y el desánimo lo invadió el desánimo lo invadió crees que te lastimaría expresó con voz baja con tristeza he estado enamorado de ti desde que era prácticamente un niño creí que te olvidaría con el tiempo que dejaría de gustarme que te convertiría sólo en una ilusión pasajera jamás me imaginé que ese sentimiento iba a fortalecerse con el pasar de los años pero pasó lo siento te respeto y respeto tus decisiones perdóname por importunarte aunque le dolía circunprendía su posición no había pasado mucho tiempo de la ruptura de su anterior relación con el aristócrata inglés y todavía estaba herida iba a hacerse a un lado pero si así lo quería si ella aún amaba a terry si lo prefería o tenía esperanza de volver a su lado él no podía más que rendirse no quería las migajas de su corazón lo quería completo steer por favor no lo malinterpretes tú me encantas pero es que temo que todo esto sea demasiado rápido entiéndeme si apresuró candy a explicarle esas palabras a él le dieron de repente un halo de esperanza de que no estaba todo perdido renovado de su decaído ánimo y su ilusión pero debía saber algo más a una más a terry su interrogante fue directa a esas alturas de nada servía dar rodeos ella vaciló un segundo pero steer insistió respóndeme no lo sé reveló confundida creo que ya no entonces tienes miedo de amar definió él lo ves candy no te cierres al amor por favor solo por una relación que no funcionó vuelve a abrir tu corazón permíteme que sea yo quien lo guíe quien te ayude a sanar le pidió tomándole de las manos candy se las apretó fuerte para hacerle saber cuánto lo apreciaba steer tú eres alguien muy especial para mí créeme es un honor el poder gustarte reconozco que debo ser una chica muy rara con una historia extraña y un pasado complicado sin embargo nunca me has discriminado y siempre me has aceptado tal como soy brindándome tu amistad sincera haciéndome feliz con tus ocurrencias con tus buenos consejos siempre reconfortándome en mis triunfos tristezas en mis soledades candy sonrió al remunerar los tiempos juntos y quizás no he tenido la suerte de conocer a las personas que debían ser primordiales en mi vida como mis padres o mi verdadera familia pero el cielo me recompensó llenando ese vacío con gente como tú las ganas de llorar la invadieron en medio de su confesión y cuando miró en los ojos de él los encontró acuosos también lo que terminó por quebrarla siempre serás de las mejores personas que conozco mi amigo, mi familia te merece lo mejor un corazón completo no resquebrajado como todavía está el mío estir aún en la posición en la que estaba se abrazó a su regazo te esperaré la barrera de dudas de su alma la barrera de dudas de su alma con ternura le acarició los finos cabellos al verlo así rendido ante ella estremeciéndose profundamente se dio cuenta de que por primera vez sentía toda la intensidad y pasión del amor de un hombre que era capaz de hacer cualquier cosa por su causa aquel dulce amor la traspasó incrustándose en su alma y en ese instante supo que no podía dejarlo ir estir volvió a llamarle esta vez asustada de lo que estaba por hacer pero se iba a arriesgar cuando él volvió a levantar su castaña mirada le sonrió entonces entre lágrimas yo también te extrañé admitió al fin lanzándose a abrazarlo con todas sus fuerzas estir templo al principio sorprendido quizás dudando de que aquello fuese real pero luego reaccionó y respondió estrechándola como si le fuese la vida en ello duraron varios minutos fundidos en ese profundo abrazo sin necesidad de decirse con palabras lo mucho que se amaban bajando la mirada porque sentía que no se le podía sostener Candy se volteó del lado de la cama cubriendo su desnudez con la sábana quería mirar a la noche a través de la ventana que poco a poco se alejaba de la lluvia y volvía a la calma ¿Cuándo te empecé a gustar? preguntó en medio de la timidez que le provocaba haberse entregado a él por primera vez después de haber vivido uno de los momentos más intensos y especiales de su vida explorando de mano un placer hasta entonces para ella desconocido le costaba mirarlo a la cara y se sentía sonrojada aún estir tomó con ternura el hecho de que se sintiera así después del acto del amor se le asemejaba como una pequeña niña asustada después de haber hecho algo malo por eso se acercó despacio a ella besándole el hombro para que estuviera tranquila creo que la primera vez que te vi cuando te encontré paseando sola en el pueblo pensé que eras la niña más linda que había visto en mi vida le respondió mientras le acariciaba el brazo disfrutando de la tersura de su piel anhelé desde ese día el momento en que pudiéramos volver a vernos añadió emocionado abrazándola por la cintura aún le parecía como un sueño por todo lo que acababa de suceder tenerla así entre sus brazos le hacía sentirse el hombre más poderoso el más dichoso del mundo y yo pensé que eras el chico más amable el rico más amable y divertido que había conocido comentó canny volteándose poco a poco hacia él hasta quedar frente a frente en la cama el día que nos caímos al lago recuerdas evocó ella graciosa anécdota cómo olvidarlo esa vez mi querido auto me hizo quedar muy mal este reconoció avergonzado y ambos rieron alegremente al rememorarlo él adoraba verla sonreír siempre te admiré en silencio Candy añadió entornando la seriedad mientras con sus ojos denotando dulzura comenzaba a acariciarle la mejilla me encantaba tu forma de ser tan sencilla, descomplicada, alegre y tu notable inteligencia no podía entender cómo alguien no tan joven pudiera existir tanta madurez pensaba que la chica que estuviera destinada a ti iba a ser en verdad muy dichosa escuchando a Steve junto a su frente la suya enterneciendo y entrelazando sus manos para poder besarlas algo que le recordó a Candy otra cosa cuando te fuiste a la guerra de mí nunca más volver a verte detenerse en esa parte para que la congoja le causaba acordarse de eso no la traicionara pero ahora estás aquí conmigo gracias por regresar y por escogerme y por arriesgarte aquella mañana en la estación del tren a decirme la verdad tu beso me despertó otra realidad a una vida de probabilidades diferentes a las que yo me había trazado me dio la oportunidad de ser feliz otra vez él no dijo nada pero optó por responderle con un profundo beso de sus labios gracias a ti Candy por ser como eres por entregarme tu corazón por confiar en mí expresó mirándola a los ojos sosteniéndole el juvenil rostro entre las manos te amo y nunca me cansaré de decírtelo fue cuestión de segundos para Candy el volver a perderse en medio de sus apasionados besos y caricias al posicionarse Steer sobre ella logrando arrastrarla de nuevo en las redes del amor sus cuerpos parecían encajar a la perfección estar diseñados para volverse uno solo y así fue como el amanecer los encontró a la mañana siguiente Steer despertó solo en la habitación de Candy con el alma llena de hermosos recuerdos vividos palpando del lado vacío de la cama donde durmiera ella se volteó con pereza para abrazar la almohada y poder aspirar a profundidad el aroma de su perfume que lo había cautivado y casi vuelto loco toda la noche no podía olvidar la sensación de su nivel a piel contra la suya ni el momento en que había reconocido que lo amaba después de que les volviera el alma al cuerpo la primera vez como podía olvidar también esta madrugada habían alcanzado el cielo juntos tres veces encontró sus anteojos sobre la mesita de noche que con probabilidad ella la había llevado con cuidado de no despertarlo y se los colocó para incorporarse luego haciendo a un lado la pereza y vestirse de la cintura para abajo camino después el cuarto de baño de la habitación donde se cepilló los dientes se lavó la cara y se peinó el corto y oscuro cabello con los dedos notando su cara de dichoso enamorado en el espejo se felicitó él mismo por su victoria en el amor y animado salió el encuentro de su chica amada la mujer ahora era suya porque se moría de ganas de verla al volver a la habitación por primera vez a la luz del día pudo apreciar la decoración en detalle que era sencilla pero estaba impregnada de los gustos de ella de parte de su ser y él se puso a observar todo para saber un poco más de sus secretos los cuales quería ir desentrañando uno a uno observó así los pequeños adornos que tenía sobre la cómoda las fotografías, los libros que solía leer antes de dormir que tenía en ese estante o los que estudiaba debido a su profesión pero lo que más le llamó la atención fue ver la cajita musical que inventara para ella sobre la mesa de su escritorio demostrándole que de alguna manera siempre lo había tenido presente la abrió durante unos minutos para deleitarse con su música trayéndole a la mente ilusiones y remembranzas de una parte de su vida que había dejado atrás pero también fue como un recordatorio de que ahora era tiempo de construir otra vida y ser feliz diciéndose eso dejó la cajita donde había encontrado y salió al encuentro de su candy le halló en la cocina mientras preparaba el desayuno y ella le sonrió radiante al advertir su presencia bajando su bella mirada tímida ante la suya lleno de embeleso por fin se dignó a levantarse señorito el desayuno ya está listo profirió entonces divertida fingiéndose toda una experta culinaria por favor tome asiento añadió estir entretenido siguió el juego disfrutando cada minuto de su compañía deseando en su interior que a partir de allí todas sus mañanas fueran así el desayuno consistía en huevos fritos con jamón y jugo de naranja más café a estir le pareció delicioso pero lo mejor fue que pudo disfrutarlo a su lado aun cuando ambos entre miradas discretas y dulces sonrisas intentaron por todos los medios concentrarse solo en comer sentirse el uno junto al otro con la complicidad que se ternía sobre ellos fue sensual y muy especial parecían correr chispas de electricidad entre sus cuerpos cada vez que sus brazos sobre la mesa sin querer se rozaban hasta que llegó un momento en que estir no pudo soportar más oh candy ven aquí prefirió estirando sus brazos hacia ella para poder sacarla del asiento y sentarla en sus piernas alto pidió candy poniéndose una mano sobre la boca hay algo que necesito saber antes de proseguir expuso tratando de darle al asunto la mayor seriedad posible él esperó por su pregunta con curiosidad entonces ella prosiguió anoche no fue tu primera vez cierto con quien estuviste antes fue patí aunque sabía que al saber la respuesta los celos le iban a carcomerla la curiosidad le estaba matando no podía quejarse sin escuchar la verdad no contestó él para su alivio fue en europa poco después de unirme al ejército se le hizo un tanto complicado de contar con sus amigos a veces íbamos a bordeles está bien basta exclamó ella tapándose los oídos para no escuchar más ya no quiero saberlo pero si tú empezaste objetó él riendo sin dejar de sostenerla con las manos entrelazadas en su fina cintura la verdad es que solo fueron encuentros pasionales vacíos nunca antes había estado con nadie por amor tú también fuiste mi primera vez candy aquello le interneció hasta la médula por lo que se inclinó hacia él para darle un besito en la mejilla te amo le recordó él jugueteando con sus dorados cabellos acariciándole el rostro de chica ilusionada que parecía refugir más a la luz del sol de la mañana dándole la apariencia de una ninfa o un ángel su ángel candy se sentía tan bien de tenerlo a su lado en su vida de repente la casa ya no se advertía en el espacio que había dejado albert que era como su hermano al irse porque él era su persona especial alguien que le hacía sentir cada vez más enamorada había llegado para llenar ese lugar candy voy a preguntarte algo pero necesito que me responda sí o no primero requirió él mirándola a los ojos con intensidad candy observó su verón el rostro por unos momentos la cara del joven que la amaba que le había transformado en mujer al iniciarla en las artes del amor al que se había entregado en cuerpo y alma y que le brindaba una sensación de seguridad al estar a su lado ya no había lugar a dudas sí respondió suavemente sí preguntó el nervioso para confirmar sí corroboró ella con naturalidad confío en ti entonces Astir la contempló con inmensa alegría ¿te casas conmigo? propuso al fin candy se llevó las manos a la boca sorprendida impresionada sin saber si reír o llorar por la emoción mas su inmediata reacción fue abrazarlo confirmando así su respuesta te amo le susurró al oído haciendo que él desvaneciera en un remolino de profundos besos y abrazos ¿y bien? ¿a quién le contamos primero? preguntó luego aún con la respiración agitada después de superarlo el desborde de pasión espera ¿vamos a hacerlo público ya? preguntó ella claro mientras más pronto mejor ¿qué tal si empezamos por la tía abuela? propuso él me parece lo más justo además de estar preguntándose ¿dónde te encuentras ahora? opinó candy y añadió ¿crees que es infarte? bueno puede ser pero la larga terminará aceptando candy se imaginó que ella decía ¿candy? ¿cómo se te ocurre? así y la semana la semana que viene podemos ir al hogar de Pony y ahí a contárselos esto es inaudito que ustedes dos se vayan a quedar juntos Steve ¿cómo es posible que tú te metas con esa muchachita? es lo que tú quieras amor mío confirmó él deberíamos también juntos pasar al lado luego por la iglesia para acordar sobre la ceremonia de boda expuso levantándose también para ayudarle a llevar los platos sucios hasta el fregadero mientras candy reía ante sus sencillas y descomplicadas resoluciones ok y también deberíamos escribirle una carta contándole al tío abuelo ¿no crees? planteó tiene razón el tío abuelo recordó al estar pensativo el caballero a quien ninguno de los dos conocía en persona pero al que sin embargo le tenían un profundo cariño no se opondrá dijo candy sintiéndose confiada algo me lo dice intuía que la vía les traería en adelante sorpresa sin embargo la afrontarían con valentía puesto que ambos habían vuelto a encontrar el amor fin gracias por escuchar esta increíble historia atentamente Belén en el canal del príncipe de la colina este imar Belén Moonlight Girl 86 recuerdos de un beso su mirada profunda había penetrado en su alma antes de que se animara a besarla pero supo que de allí no se iría jamás una historia que empezó con un beso una anécdota difícil de olvidar pequeña continuación para los besos robados son más dulces los besos robados son más dulces es otra historia de The Moonlight Girl esta historia se llama recuerdos de un beso que la escribió Moonlight Girl 86 y hay más historias estoy buscando los besos de noche besos de noche un capítulo listo ya que falta serían besos de noche recuerdos de un beso besos de noche son las canciones que las historias que están hechas para Steer no tiene más entonces tiene tres ella tiene los besos robados son los más dulces besos de noche y recuerdos de un beso a ver si de pronto encuentro algún otro de Steer para las chicas de las que les gusta Steer ella no tiene de Archibar Archibar Corwell pero está bien a ver que más historias tiene ella pero la verdad ya casi me las he leído todas que tengan un día maravilloso Dios las bendiga y recuerden que hay muchas más historias en este canal para que sigan escuchando Dios me las bendiga y que tengan un día maravilloso y muchísimas gracias por apoyar mis otros videos cuando llegan y lo hacen es muchísimo para mí simplemente pues con dejar una manito arriba y comentar algo y si quieren se van para el baño o hacen sus cosas y dejan el video rodar y con eso me apoyan Dios las bendiga muchísimas gracias 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 gracias